Vamos a empezar a ajustar una facilita que es el metano de acción con el oxígeno y da dióxido de carbono y agua esta reacción química que es muy típica se la llama combustión si buscáis un tube hay dióxido pero está el mismo tonto que con un mechero se tira un pez lo que está haciendo es ahora hace falta una llama para que el oxígeno del aire racione con el metano que es el gas que está en los peos no es el que no huele, el metano no huele lo que huele son los sulfuros y eso pero es el gas que más ocupa entonces se quema y sale CO2 y agua entonces, ¿esto está ajustado o no? en una reacción química no puede ser que aquí haya cuatro hidrógenos y dos hidrógenos no entonces no sería una reacción química sería una reacción nuclear u otra cosa rara tiene que haber el mismo número de átomos aquí que aquí si no es que está mal las cosas no se pierden por ahí, se deforman esto no es un ayuntamiento vale, vas a tomar dinero y de pronto aparecen cosas ¿vale? parecen papeles oh, está licitado no, ¿vale? entonces ¿cómo se ajusta? las combustiones son muy fáciles las combustiones hay que ajustar primero el que primero los hidrógenos los carbonos los carbonos están gustados aquí hay uno aquí hay uno ¿vale? luego los hidrógenos aquí hay cuatro y aquí hay dos ¿qué tengo que hacer? pongo un dos aquí está dos por dos, cuatro yo tengo cuatro y luego los oxígenos ¿vale? aquí hay dos oxígenos aquí hay dos y dos cuatro si quiero que haya cuatro tengo que poner un dos aquí también ¿vale? otra que tenga otra que tenga esta por cambiar un poco ¿vale? pero esto no es lo bueno ¿vale? esta, primero los carbonos pongo aquí un dos luego los hidrógenos aquí seis aquí dos tengo que poner un tres aquí luego los oxígenos aquí habría dos por dos, cuatro aquí había tres por uno, tres, siete hay siete no puedo poner aquí un siete siete medio tres coma cinco por dos es siete ¿se puede hacer? si se puede hacer no hay problema ¿vale? se podría haber puesto el doble podría haber puesto aquí un dos aquí un siete aquí un cuatro aquí un seis y también estaría bien lo que estoy lo que estoy indicando es la proporción de átomos de moléculas que reaccionan dos moléculas de esto reaccionan con siete moléculas de esto para dar cuatro moléculas de esto y seis moléculas de esto ¿vale? pero lo mismo la mitad es lo mismo ¿eh? pero esto no os han enseñado por el método guay ¿no? o no os han enseñado por el método por una regla ¿que regla? ¿que regla? ¿como? ¿cuál es la regla? ¿la tiene ahí o no? no entonces ¿que os han enseñado? es que eso no nos lo ha explicado ya ha hecho ejemplo y ya o sea que no nos ha enseñado ningún método no nos ha puesto ejemplo se ajusta así y se pone este número ahí porque a mí me sale de ¿esto lo habéis copiado? no ¿no? pues copialo corre pues yo lo siento pero os voy a explicar el método ¿vale? porque creo que que es necesario que ese método que os ha explicado o sea que no os ha explicado es la cuenta la vieja ¿vale? bueno yo voy a explicar ajustar pues primero hay que ajustar que lo sepa ajustar luego cópia eso es 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 Uuuuuh Esto tengo que ir yo, me hecho stronger Tu veras, ahora empezamos a ir Esto es como los viejos cuando tiene Mira, bueno, aceptado Tiene que ir yo Tiene que ir yo Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Una para el nitrógeno, en este caso 2. Y otra para el hidrógeno. ¿Vale? Y tengo que asegurarme que haya el mismo número de nitrógenos aquí, que aquí. Y el mismo número de hidrógenos aquí, que aquí. ¿Cómo? Pues si aquí hay una A, ¿cuántos nitrógenos hay aquí? Dos A. ¿Vale? Pues eso tiene que ser igual los que hay aquí, que aquí hay C. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Dos B. Y aquí, trece. Y ahora viene cuando la gente se vuelve loca, se tira de los pelos y eso. ¿Qué es que yo le doy a la letra que quiera, el valor que yo quiera? Lo que a mí me dé la gana. Esta es la ley de L'Oreal. Porque yo lo valgo. Pues yo voy a poner que C vale 1. Porque a mí me da la gana. ¿Vale? Pero yo voy a poner A o B. Pero me gusta C porque aparecen los dos. ¿Vale? Entonces, si sé que C vale 1, me queda que dos A es igual a 1. Con lo cual, A vale 1 medio. Y me queda que dos B vale 3 por 1, 3. Con lo cual, B vale 3 medios. Entonces, la reacción que me gusta sería 1 medio, B 3 medios y C1. Pero a mí no me gusta así. ¿Vale? No me gusta con fracciones. ¿Qué hago? Lo multiplico todo por 2. 2 por 1 medio, 1. 2 por 3 medios, 3. 2 por 1, 2. Y queda el número más bonito. Queda N2 más 3AC2, da 2NAC3. Fíjate que aquí hay 2 nitrógenos, aquí hay 2 por 1, 2. Y aquí hay 3 por 2, 6 hidrógenos. Y aquí hay 2 por 3, 6. Una más. Y ya está. El medio y borro. El otro método, que es la cuenta la vieja. ¿Cómo sabes tú si ha equivocado en 1? ¿Cómo vas probando? Y si te equivocas al probar, ya yo tengo una alumna que terminó la baseira y te decía, Solís, ¿qué es mi método o es mejor que el tuyo? ¿Has estudiado psicología? Claro. No es más. Claro. Y seguíras pensando que es un método o es mejor que el mío. Bueno, pues ya está. No lo es. Computacionalmente no lo es. Esa es una pregunta. ¿Cuándo pone hepten es sobre el enlace? ¿Cuándo pone hepten es triple? Sí. Es una pregunta. ¿Tú querés comerte esta? A ver, te entro. ¿Borro? Una más y os ponéis a ajustar. Y luego a veces da tiempo a hacer algún molde de eso de tantas moles de no sé qué. Agua más sodio da hidróxido de sodio más hidrógeno. Hidrógeno. Yo voy complicando. Ahora tiene cuatro. ¿Tú no estás copiando? Volta a escribir. ¿Cuándo pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Entonces pongo Hidrógeno Oxígeno Y nada Ya digo, a ver cuántos hidrógenos hay aquí Dos Pero esta es más divertida que la de antes Porque aquí ahora hay C Y aquí hay dos D ¡Uh! ¡Qué divertido! ¿Qué? ¿Lo veis o no? ¿Seguro? Aquí hay A oxígeno ¡Ah! Y aquí hay C ¡Uy, qué bien! Y sodio, aquí hay B Y ahí hay C ¿A qué letra le pongo qué número? Pongo que A vale 1, por ejemplo Yo pondría que C vale 1 Porque si C vale 1 Yo tengo esto y esto ¿Vale? Voy a poner que C vale 1 Para lo normal es poner A igual a 1 Al final va a dar lo mismo Si C vale 1, A vale 1 B vale 1 Y solo me queda despejar la de Sería 2 por A, que es 1 Es igual a C 1 más 2, 2 Ahí Que me queda que dé vale 1,5 Me cae sin la más Bueno, ya está Que la vamos a hacer Mira, todo 1 Y esto 1,5 Que sí, que lo podría haber hecho Mucho más rápido Si me hubiera dado cuenta de una cosa Pero no me da cuenta A ver si me da cuenta Pero no lo quería explicar Más Y Y Sí Más Vale